Semana Santa Pleno y estamos organizando por primera vez en las tres zonas, en San Bernardo, inaugurando un nuevo lugar que va a estar la Feria Pulpo emplazada en la Plaza del Sol y la Familia, con la nueva estructura que tenemos que son los gasebos. Vamos a estar jueves, viernes, santo, sábado y domingo. También vamos a estar en Santa Teresita, donde estamos siempre, en Costanera y 34, y en San Clemente, en la Plaza Almirante Brown, también con los gasebos, jueves, viernes, sábado y domingo. Y especialmente el domingo vamos a estar en Costa del Este, con la búsqueda del huevo de Pascua, ahí donde está el Cristo. Evidentemente es un crecimiento importante, esto de estar al unísono en todos lados. Sí, y arrancamos tempranito porque el domingo nos va a acompañar el encuentro Cactusero, así que vamos a trabajar todo el año con ellos, vamos a trabajar supuestamente, supuestamente, bueno, como hicimos el año pasado, con todas las agrupaciones sociales, con las instituciones, con la fiesta de la Corvina, de ahí el formato de gasebo, que va a ser más cómodo y nos va a permitir trasladarnos de un lugar a otro. Bueno, también como grupo han fortalecido, ¿no es cierto?, desde la capacitación mucho. Sí, por supuesto, eso es fundamental, y eso se va viendo, emprendedores que nos dejan, pero entran otros emprendedores con el entusiasmo, con las ganas, y de eso se trata. Bueno, fue un movimiento muy importante en el arranque porque solamente algo más de un año habían juntado más de 200 personas. Sí, ahora ya tenemos la comunidad de Bote en Bote, que es quien nos nuclea como comunidad a todos los emprendedores de la costa, ya somos más de 900 familias emprendedoras, y tenemos alrededor, fijas, que trabajan todo el año, 100, 120 familias emprendedores entre las tres zonas. Así que la verdad que es un número importante y es una salida para todas esas personas y esas familias que realmente no tienen un hobby, sino que tienen una pasión, que quieren transformarla en un negocio que les sea redituable.